Este video es patrocinado por UltraSports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Dicen que cuando te toca, ni aunque te quites, para bien o para mal. Hablemos de Julio Zamora. Julio Alberto Zamora Ureña. Nació un 11 de marzo del año de 1966 en Rosario, Argentina. Inició su carrera en 1985 con New Wells Olds Boys del 85 al 87. En River Plate del 87 al 88. En Sabadell de España en el 88. New Wells Olds Boys del 90 al 93. Cruz Azul de 1993 a 1996. New Wells Olds Boys del 97 al 98. Wisternam en Bolivia en el 99. Y Patense de 1999 al 2000. Para el año de 1993, gente del Cruz Azul llegó a Argentina a buscar a un jugador para llevárselo a sus filas. Buscaban a un tal Claudio García. Pero al ver jugar a Julio, la gente del Azul quedó impactado al ver lo letal que Zamora era en el área. Por lo que el Azul se hizo de sus servicios. Julio embonó en la máquina de una forma increíble. Enamoró con sus goles y jugadas a la afición cementera. Sus goles eran verdaderos poemas. Su calidad y velocidad eran una amalgama única. Pero Julio también tenía otra característica. Era muy bueno a la hora de poner asistencias a sus compañeros. En especial a uno, Carlos Hermosillo. Con el cual formó una dupla de miedo. Cabe hacer mención que gracias a sus pases, Carlos Hermosillo logró ser campeón de goleo tres veces seguidas. Julio disputó 108 partidos de liga, 6 de Copa y 2 de CONCACAF. Anotando 34 goles y dando 46 pases. Con todo lo anterior mencionado, así como su entrega en la cancha. El argentino logró robarse el corazón de la afición celeste. Afición que jamás lo olvidará. Su buen fútbol y desempeño lo llevó a la selección de Argentina. Con la que disputó la Copa América de 1993 en Ecuador. Ganando a la selección mexicana con dos goles de Batistuta. Final que recuerdo muy bien. Julio dejó huella en cada uno de los equipos en los que jugó. Pero sin duda alguna, donde dejó más que una huella fue en el Cruz Azul. Julio anunció su retiro en el año del 2000. Una vez retirado, se hizo director técnico de muchos equipos. Pero fue en su estancia en el club Real Potosí de Bolivia. Que el destino sorprendería a Julio de una manera que nadie hubiera imaginado. 5 de Noviembre del 2007. Real Potosí contra Universitario de Sucre. Fue en ese momento que el técnico Zamora empezó a sentir dolores e intentos en la cabeza. Siendo trasladado al hospital. Julio había sufrido dos infartos cerebrales. Zamora logró recuperarse. Pero no del todo. Ya que perdió la vista. La cual ha ido recuperando lentamente. Lo más triste de esta situación es que su club se desvinculó del todo hacia Julio. Abandonándolo por completo. Motivo por el cual Julio tuvo que deshacerse de sus bienes para pagar las deudas de su enfermedad. Quedando en la ruina. Pero Zamora no ha estado solo. Ya que se dice que el Cruz Azul le ayudará económicamente. Así como su gran amigo Carlos Hermosillo. Actualmente como lo mencioné es director técnico. Y se encuentra luchando para poder salir de esta situación lo antes posible. Ese fue Julio Zamora. Si te gustó el video te invito a que te suscribas. A que compartas este contenido. Regálame un like lo cual no te cuesta nada. Y a mi me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana. Para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma te invito a que dejes tu comentario en la caja. Que recuerdas de Julio Zamora. Mi nombre es Juanchi y estamos en contacto.